hola mis hermosas bienvenidas a mi canal el día de hoy te traigo un vídeo un poquito diferente esperando que te guste que te suscribas a mi canal que me regale tu like el día de hoy te voy a enseñar a cómo hacer tu propia agua de rosa bien fácil sin tener que gastar nada de dinero lo único que vamos a estar necesitando son pétalos de rosa un potecito donde echar el pétalo de la rosa yo no encontré de los otros pétalos que son como desfiador de maquillaje por eso utilice ese luego vamos a estar utilizando un recipiente donde vamos a echar los pétalos de la rosa para hervir yo utilice este luego que los pétalos de rosa hayan perdido el color la bajamos del fuego dejamos que el agua de la rosa se enfríe un poquito y luego la echamos en el potecito espero que este vídeo le hayan gustado que se suscriban a mi canal y que me regale tu like si te gustó nos vamos a ver un próximo vídeo bye bye y 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 ¡Gracias!